Eduardo Enrique Murat Tinojosa, hermano del gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, e hijo del también ex gobernador oaxaqueño José Murat, rindió protesta como suplente de Manuel Velasco en el Senado de la República por la bancada del Partido Verde, dos días después que 82 legisladores aprobaron la polémica licencia del mandatario estatal de Chiapas. La fórmula de Velasco Coelho y de Murat Tinojosa se registró de última hora, el 30 de junio de este año, poco antes de las elecciones federales del 1 de julio. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó que el entonces gobernador Velasco Coelho y su suplente sustituyeran en la posición 2 de la lista plurinominal del Partido Verde a Jesús Sesma y Manuel Talayero. En aquella sesión, el representante de Morena, Horacio Duarte, calificó como inaceptable que horas antes de los comicios federales se hiciera la sustitución de los aspirantes del verde. El 24 de agosto pasado, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma fast-tarca a los artículos 42, 52, 55 y 56 de la Constitución Estatal para permitir que Velasco Coelho pudiera retornar como gobernador sustituto después de pedir licencia como gobernador constitucional para asumir su escaño como senador, senador.